Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas y es que varios medios de comunicación han confirmado el día de hoy viernes 26 de mayo del 2023 que ha fallecido el reconocido cantante urbano de nombre Galé Galé tras haber pasado por algo extremadamente lamentable pero ¿qué fue lo que pasó? ¿de qué murió particularmente este popular artista? ¿y qué es lo que comentan los medios de comunicación? pues mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer todos los detalles ¿cómo murió Galé Galé? pues vamos a comenzar pero antes de continuar recuerda darle like a este vídeo de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti y es que para los que no lo sepan recientemente son varios los portales de noticias quienes confirman que después de haber sido internado en un hospital la tarde de este viernes el famoso cantante urbano Galé Galé falleció debido a algo extremadamente lamentable y es que para los que no lo sepan el cantante de música urbana cuyo nombre real era Gabriel Zúñiga falleció a los 28 años de edad la tarde de este viernes tras haber ingresado al centro Félix Bulnés en un estado delicado la noticia fue confirmada por fuentes cercanas al artista en tanto desde la cuenta de Instagram del programa de YouTube de nombre La Junta indicaron que lamentamos profundamente el fallecimiento de Galé Galé la información ha sido confirmada por el hospital Félix Bulnés como medio de comunicación nos duele tener que publicar esta noticia es por esto que mandamos todo nuestro cariño y fuerza a su familia y amigos es de mencionar como un dato curioso que la música urbana en general nacional está de luto y es que solo horas más tarde desde que el recinto confirmó el deceso del artista a través de su cuenta de Instagram dejó en manifiesto que durante sus últimas horas de vida no se encontraba muy bien principalmente debido a las críticas que había recibido de parte de algunos usuarios como por ejemplo había posteado en su última story ustedes no saben el daño que están haciendo corten la wea loco van a causar que pasen weas que nadie quiere fue lo que había publicado a través de su historia de Instagram cosa que deja mucho que pensar a los usuarios pero ¿qué fue lo que pasó? es de mencionar que horas antes de su fallecimiento Galé Galé había sido objeto de funas por parte de su expareja y ante esto el cantante decidió hacerse daño cosa que terminó convirtiéndose en graves lesiones que tuvo y que lo llevaron a perecer básicamente el mismo habría ocasionado todo esto son estos los reportes más recientes indudablemente una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti